El 7 reculé a Ura Pim, Pong, Pong Mateo Coronel El ritual más raro que hiciste antes de un partido Siempre me arrodillo ahora pedirle a Dios que me ayude La peor broma que viste en un vestuario Hacerlo tropezar a un compañero ahí que se ponen, se arrodillan ahí atrás y lo tumban Alguno que podemos mandar en cana que se cayó feo Si fue en Socalín, que en ese tiempo cuando estábamos en Argentinos, alguno de ellos Si pudieras intercambiar de posición por un partido, ¿qué posición elegirías y por qué? Me gustaría jugar de chingos, me gustaría administrar el juego tal vez El mejor insulto que escuchaste en una cancha El 7 reculé a Ura ¿En qué cancha? En la cancha Atlético Si pudieras crear o eliminar una nueva regla del fútbol, ¿cuál sería y por qué? El VAR, lo usan mal Obvio que hay muchas veces que sirve, pero depende de qué luce ¿Caracterizá en una frase al fútbol argentino? Muy buenos jugadores, pero un poco desordenados ¿Un club en el que no jugarías nunca? No, no tengo problema, no sé, no te voy a decir por la duda Ya veo que en una de esas termino jugando ahí ¿Y un club donde te gustaría jugar? River ¿El jugador más fachero de Argentina es? Mi amigo Thiago Nuz No, y del plantel Atlético lo vamos a poner a Pancho Bonfillo ¿Y el más feo? El ratón, el más tiribuela Se va a enojar ¿Quién es el que mejor se viste del plantel? Cuoco Freina ¿Mejor jugador del fútbol argentino? Aquino Tenés que ordenar a los cinco grandes Frivel, Boca, Racing, Independiente y Vélez ¿Quién es la persona más famosa que te sigue? Diego Granada de la Conga Bien, ¿le escribiste alguna vez? Sí, hablo, hablo, por ahí tengo buena relación con él ¿Mejor periodista del país? Varsky ¿Mejor periodista del país entonces? Azaro, igual lo conozco mucho, pero Azaro Un sueño futbolístico Para la selección ¡Suscríbete al canal! Gracias.